Después de tres años de no poder ir a México por temor a los problemas legales que tuvo por su encuentro con el Chapo Guzmán, ya faltan pocos días para que por fin Kate el Castillo regrese a su país, donde pasará las fiestas decembrinas con sus familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la gran pregunta es si se verá con quienes fueran sus inseparables amigas. Yolanda Andrade, Fabiola Campomanes, Roxana Castellanos y Montserrat Oliver, con quienes formaba un grupo al que llamaban Las Lagartones. Hablamos con Montserrat y ella nos confirmó que sí tuvieron malentendidos con la Reina del Sur. Parece que ya en estas ocho decembrinas viene Kate del Castillo, México, ¿no? Qué padre noticia. Sí, qué bueno, qué bueno, por fin, pues aquí están sus papás, sus papás cada vez pasa más el tiempo, convives menos con ellos y el tiempo es muy valioso. Habrá reunión. Es que yo no voy a estar cuando ella llegue, ella tengo entendido que llega el 20 y sí le van a hacer una fiestecita y todo, desafortunadamente yo no voy a estar, pero le dije a él, si puedo, a ver si me regreso para verte, pero no quiero fiestas Kate, sorry, lo siento. Al paso del tiempo ya están mejor, esa amistad que se fracturó en este tema, ya están mucho mejor ahora, al paso del tiempo. Sí, siempre nos hemos querido, yo creo que falta una juntada de todas otra vez y de ya con todo que haya pasado y todo, pues decir las cositas que a lo mejor nos molestaron en aquel momento, tanto a unos como a otros, ¿no? Es que tuvieron malos entendidos tal vez en ese momento y sería bueno como que aclarar el tema porque fue un... Ya no quiero darle vueltas porque ya fue tanto rollo, que dices ya para qué, para que tocas ese botón, ¿no? Gracias, Juan Gabriel, volumen uno. Sí, hombre, seguimos en primer lugar en iTunes, muy contentos, muy sorprendidos por la respuesta.